Y el amarillo que tiene la foto del Rubio, ¿está ahí puesta? No sé. No, pero... Mira, ya ha entrado. No es verdad. ¡Oh, sí, sí! ¡Oh! Pues si apuntas a la cabeza, sí que matas en la cabeza. ¿Así? Sí. ¡Así sí! Sin casualidades. Así sí, my friends. ¿Se me oye en el juego? Sí. Ok. Nice. ¡Halao, halao! Mira, el dead. El azul. Vale. ¿Qué hacemos? Pedos sin cuesta. ¡Esto es increíble! ¡Hija! Esto es increíble. Voy a meter piña a medio. Espectacular. Y estamos entrando a B. ¡Guau! A 52. Me he quedado... ¿Cómo? Han bloqueado todos. Y te ha matado el compañero. Pero es que encima el enemigo me ha matado a mí sin verme. Porque os ha visto rusear. Ha disparado a través de la tabla. Y me ha dado a mí. En la cabeza. Espectacular ha sido, la verdad. Espectacular ha sido, la verdad. Qué sensación, eh. Pues que qué. Estaban tocadísimos. Ya, pero el Sonic este yo lo he visto como que no le había apuntado al tío todavía. Sí, mira. He tocado a todos, tío. Noventa y nueve en uno. ¡Hija! Y cincuenta y seis en tres. Les he dado. ¡Yeah! Buenísimo ese noventa y nueve en uno. ¡Yeah, boy! ¡Guau! Eso sí que da gusto, eh. Noventa y nueve en uno. Sí, sobre todo cuando no te dan la piel. Venga. Voy a mirar medio que tengo buen spawn. No quiero esto. ¡Eh! Me ha bloqueado, me ha bloqueado. Tú de qué vas hoy, de naranja, ¿no? ¡Bue! Pero dejad de bloquear, ratas. Sí, estos son muchos desbloqueados, a ver. En medio dos. ¿Boiler? No, me lo ha quitado el dead. Como salga. Ahí, claro. Se lo he dicho. ¡Goy, goy! I cover you. Venga. Otro. ¿Esa flash? Parpol, go away. Go together. Se ha liado la cosa. ¡Hija! ¿Era tuya esa flash? ¿Pero habéis limpiado el punto? No. Estoy entrando. Tío, ¿pero qué hace el Parpol? ¿Es tonto? O sea, se viene dando toda la vuelta por apartamentos cuando estamos aquí todos. No sé, pero yo he entrado el primero y... Y yo no sabía si estaba limpiado. Se estaba limpiando tranquilamente. Ya, ya. Yo venía con él y le digo, venga, vamos. Y se sube por apartamentos y toda la movida. He quedado solo uno. Ya. ¡Hija! Como te lo has olido, eh, cerdo. Lo que no, se calla el otro y estoy ahí, eh, intentando escuchar. Y el otro. ¡Hija! Ya. Si sigue, le voy a mutear. ¡Sí! Yo también, eh. Nice, my friend. Ok, ok. We need silence, but it's ok. Mordas a un curvo. No, no. Curva no. Curva no. Vamos a ir, mi hermano. Que luego te sales con las curvas. Vamos a ir. ¡Bus, brujo y brujo! Mira, 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 mira. ¡Vamos a fuego! He visto un codito ahí, que quería, un codito que quería tirito. Pedía... ¡Ay, ay, ay, ay! Me he desconcentrado. ¡Uh! ¿Qué me dices? ¡Uh, uh, uh! Double kill, my friend. ¿Has matado ahí? Sí, queda otro. Escucha, vámonos a... ¡One more, B, B! Sabes que como aquí han muerto ya más people, están haciendo pre-fight y tal. Meto una flasa larga para desconcentrar y planto. Espera, que no está limpio, eh. Cuidado. Vale, limpio. Cuidado corta, que pueden venir y liármela. Vale, este tiene larga y biblio. Me quedo en mini pit. Vale, me suba. Preciosa. La Galil, aunque no te guste, muy bonita, la verdad. A ver. ¡Hija! A ver. Hombre. A ver, está un poco destrozada, pero... Pero la esquina es chula. Está por ahí, por el esquadro. Toma, cambio. Le metemos piñote. Le metemos piñote. ¡Jate! ¡Que no guarde la rata! ¡Que no guarde! Buena. Quería guardar el ataque, si era posible. ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, Dios, ay, Dios! ¿Cómo? ¡Se han rendido! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! Increíble, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, una victoria gratis de premio. ¿Qué ha pasado aquí? Espectacular, ¿no? Y encima me ganó la recompensa.